Hola, mi nombre es Karen y hoy les voy a presentar de qué trata el dibujo básico. Bueno, lo primero que debemos saber es qué es el dibujo. Bueno, el dibujo nos ayuda a expresar sentimientos, tanto tristezas como alegrías. También expresamos ideas. Con el dibujo podemos comunicarnos por medio de gráficos, señales y signos. El dibujo lo podemos utilizar en varias técnicas, como el carboncillo, el graffiti y la pintura. El dibujo nos lleva a desarrollar nuestro aprendizaje, nuestra creatividad, la inspiración musical y a tener una actitud positiva. Dentro del dibujo tenemos lo que es el dibujo básico, de lo que vamos a hablar hoy. El dibujo básico. El dibujo básico, al igual que el dibujo, nos ayuda o nos permite expresar ideas, sentimientos, acciones. Con esta técnica podemos representar figuras o diseños a mano alzada o lineal. Dentro del dibujo básico tenemos el dibujo artístico y el dibujo técnico. La diferencia entre estas dos es que el dibujo artístico no es manejado por líneas ni medidas. Es una expresión libre en la que podemos expresar nuestro dibujo por medio de sentimientos. Mientras que el dibujo técnico va más manejado por medidas y líneas, lo que permite desarrollar planos. Un ejemplo para definir estas dos técnicas es este. Este es un dibujo artístico, ya que en él no se ven líneas definidas y solo se ve una expresión. Lo mismo en este. Este es un dibujo artístico porque está expresando un gesto, está expresando una felicidad, un sentimiento y no posee líneas ni medidas. Mientras que este son las medidas de un carro, de un automóvil. Lo mismo pasa con este. Se ve un plano, en este caso de una casa. Esta es la diferencia entre el dibujo artístico y el dibujo técnico. Bueno, ahora vamos a ver las herramientas que podemos utilizar para desarrollar estas dos técnicas. Las herramientas más comunes son el grafito, carboncillo, los plumones, la tinta china normal o de colores, la pintura acrílica, las acuarelas, la pintura al oleo y el blanco de china. Bueno, el grafito es el más utilizado. Estamos hablando de lápiz común. Con este podemos desarrollar bocetos, trazos y ideas principales. Un ejemplo es este dibujo. Este dibujo está realizado con lápiz grafito. Este es el lápiz grafito que normalmente utilizamos. Como podemos ver, su sombra es diferente a un sombreado hecho con carboncillo. El siguiente es el carboncillo, como el que podemos ver. Esta imagen está elaborada con lápiz carboncillo. Ahí vemos que hay gran variedad de fulminado y sombreado. Igual pasa en esta imagen. Vemos que está sombreada y no se necesita de color, sino con el simple sombreado la imagen se va a ver muy bien. La siguiente es el plumón. Estos son los plumones que normalmente utilizamos. Los encontramos de varios tamaños, de varios grosores. Estos sirven para realizar rayas y cubrir grandes espacios. Su desventaja es que si se exponen a la luz del sol, se palidecen. Esta es una imagen realizada con los plumones. Como podemos ver, el dibujo es realizado con líneas y le da una gran llamativa al dibujo. Algo diferente. Este también está realizado con los plumones. El siguiente es la tinta china. Esta es la tinta china negra, la que normalmente utilizamos. Este es un dibujo hecho con tinta china. Como podemos ver, sus partes son muy delicadas y muy suaves. Se ve una delinea muy delicada y es porque la tinta china lo permite. Esta es la tinta china de colores. Este dibujo es realizado con la tinta china de colores. Esta se utiliza igual que la tinta normal, simplemente que el dibujo va a quedar en color. Pero su delinea va a ser igual. Las pinturas acrílicas. Estas se secan muy rápido y su material es como plastificado. Esta es una imagen realizada con pintura acrílica. Esta es una imagen realizada con pintura acrílica. Como podemos ver, la imagen se ve con un fondo muy bonito y se ve real. Estas son las pinturas, las acuarelas. Estas tienen un color muy transparente, así que son más recomendables utilizarlas en papel o cartulina. Tiene varias capas de transparencia y se puede lograr un gran brillo. Como podemos ver, se observa el brillo al lado del sol y le da un gran realismo en el maje. La pintura aloleo. Esta pintura es mezclada con aceite y es una técnica que se puede utilizar en madera, piedra, marfil o metal. Bueno, la ventaja de esta es que su humedad dura mucho tiempo. Esto favorece que haya gran variedad de mezclas. Como podemos ver, se mezclan varios colores y le da un gran fondo, una gran llamatividad a la imagen. Por último, tenemos el blanco china. En esta técnica se pueden utilizar varias herramientas y siempre se utiliza un fondo blanco. El pincel. Bueno, los pinceles más comunes que utilizamos para utilizar estas herramientas son el pincel redondo. El pincel redondo se utiliza para hacer bordes, detalles, lágrimas o pétalos. El pincel plano se utiliza para cubrir grandes superficies y su borde permite crear contornos parejos y finalinos. Este es el pincel lengua de gato. Como su nombre lo dice, su forma es de una lengua de gato. Esto permite ampliar sombras, su forma ovalada no deja bordes elevados. Este es el pincel abanico. Con este podemos hacer lo que son hierbas o pétalos en un dibujo. Por último tenemos el pincel cerda. Este permite ampliar texturas y hacer trazos gruesos. Las plumas. Bueno, las plumas. Tenemos la pluma bambú. Esta sirve para hacer letras, ya que las letras quedan muy definidas porque su punta es muy delgada. Tenemos las plumas o plumillas. Estas plumas en su punta es muy delgada y favorecen que el dibujo o la letra que vamos a desarrollar se quede muy bien. Se recomienda no aplicar tanta tinta o herramienta que estamos utilizando, ya que esta puede botar demasiada tinta o la herramienta que estamos utilizando y arruinar el dibujo. Por último tenemos los sustratos. Estos sustratos son los papeles o cartulinas que utilizamos normalmente para hacer nuestros dibujos. Es adecuado utilizar el mejor sustrato, ya que dependiendo de la tinta o de la herramienta que vayamos a utilizar, debe ser el sustrato adecuado para que el dibujo quede bien realizado y su resultado sea bueno. Bueno, llegamos al final de este video. Espero les guste y les sea de gran ayuda. Gracias.